Quiero vivir con mi casa, te entiendes mejor Y te quito hacer así, como tuve la flor La flor de la mar, no te vengo con el limón No me tengo que estar aquí, no te vengo con el beso No te lo quiero, te vengo con el amor Siento, quiero vivir con el amor Siento, quiero vivir con el amor No me tengo que estar aquí, no te vengo con el amor No me tengo que estar aquí, no te vengo con el amor Nunca podré cambiar, no tengo solitar No me tengo que estar aquí, no te vengo con el amor La flor de la mar, no te vengo con el amor No me tengo que estar aquí, no te vengo con el amor ¡Gracias!